Y ahora cambiamos de asunto, saben ustedes que hay muchos reclamos y muchos atractivos para definir a Sierra Morena. Pues bien, hoy les vamos a traer a este informativo otro ejemplo más, porque técnicos de la Fundación Starlight, avalada por la UNESCO, estudian conceder a Sierra Morena la certificación de cielo oscuro, un documento que reconocería esa zona como lugar con unas excelentes cualidades para contemplar las estrellas. Muy pocas zonas del mundo lo tienen y en España solo Canarias. Para conseguirlo una década de físicos y ambientalólogos financiados por la Consejería de Turismo han pasado nueve meses recorriendo más de 2.500 kilómetros desde Huelva hasta Jaén. Podemos ofertar un producto turístico de mucha calidad en el sentido de que nuestros cielos son buenos y a partir de ahora los vamos a poder acreditar con una homologación internacional y nuestros alojamientos son fantásticos, por lo cual podemos ofrecer un servicio que se está empezando a demandar sobre todo por mercado internacional.